Para El último día del año Me caería madre Es que me arreglé Más peor que el culo Me arreglo todos los días Para andar chanqueando Bueno Ya Ahora sí Me están temblando las patas Se van haciendo cruda Me mando Me ha hecho correría Ay Ay Ey tú callate No estés aquí también Quieres salir en el video Ay 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 Bueno Vamos a seguir con esto del video Está Las luces aquí no se ven nada Vamos para afuera Vamos a comparar Apenas lo que vamos a Hacer Ya están marchitando Las noche buenas Eso quiere decir que ya se acabó la navidad Vamos a comenzar Son las 4 de la tarde Son las 5 No manches Ya se creció Vamos a Tomar Textura Aire Les voy a enseñar un letrero que tengo aquí en la casa Dice Bienvenidos a la casa de Doña Chingona Ay no hasta que vayan y digan Y así vamos a comenzar este año Chingona y media para que sobre Así que vamos a darle Este Las luces Eddie Ya prendieron las luces En navidad A las 5 de la tarde No chingues Es por eso ya Nos están robando media tarde Del 2023 Bueno seguimos Vamos a comprar Las cosas ¿Eh? Miren Les voy a decir una cosa Yo no sé Hablar con los videos Y Eddie me está haciendo una toble señas Detrás de la cámara Y no sé si me dice Que les hable más O que ya le corte Que estoy hablando mucho Pero bueno En fin Lo acabo de descubrir Vámonos Bueno mis guanches Pues hoy vinimos aquí Al mercado A agarrar Unos berros Y para hacer También el ponchecito La cena De fin de año Este no es el tuyo Ya está quedando Vamos a llevar Los chingos También Hoy es el último día ¿Qué andas agarrando? ¿Qué andas haciendo? Agarrando Vamos a llevar Los chingos Para hacer Unos aguachilitos Vamos a llevar Estos berros Que montan Con limón Y sal Y taquitos ¿Qué más vas a llevar? Vamos a llevar Un mango Ah no Ya traí Ya llevo uno allá Que está lavando Vamos a Poder estar acá Primero La bolsa Tú también Así no sé ¿Qué agarraste? A ver Ya llevo Aquí pan Llevamos elote Llevamos sarsitas Bueno Moras Esto es para hacer Los vegetales Yo Llevamos leña Para prevenir La chimenea Hay que meter la leña Al rato Las donas también La leña La leña Y las donas Al rato va a ser frío Las guayabas Para hacer Esto Va a ser un ponchecito Que me prometí Hacerlo desde Navidad Y crean que ahí Tengo la de más fruta Así que vamos a echar Naranjas Ahí quieren las naranjas Naranjas para Ya lo deseo el diablo Ya no lo veo La que nomás venía por unas costillas No Dos carros Ya hasta flores Que llevo ¿Quién le lleva las flores? ¿Eh? Cuando uno viene a la tienda Sí o no Siempre Se te pegan las cosas Sin querer queriendo Usted ya sabe ¿Qué se te pegó? Se me pegan Las sabritas Las cervezas Del pan Las micheladas Las micheladas De esto El hielo Los costados Todo va a ser carne Mañana Y hoy Triquitas Ahorita vamos a seguirles ¿Dónde dejamos el carro? Allá ni me acuerdo Allá derecho Derecho Ahorita vamos a seguirles ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita Con todos estos dos carros de corte? Ok Oye lo más triste Que uno anda cocina y cocina Y los chamacos se quieren ir Cada uno por su lado ¿A qué papá le pasa eso? ¿De qué? ¿De que el año nuevo En la navidad Uno anda Pero a rajazú Ahí haciendo todo Para quedar bien con los guachitas Y te dicen No me voy a ir a la casa De tal De mis amigos Ay Por si no Recordaban A Marquitos De la historia del queso Mari ¿Te acuerdas que cuando la compró Un este no? Pues es que María quería Tamales de A ver Deja Voy a sacar el queso de aquí Ay Y como dicen Que siempre en exceso Yo Siempre compro las cosas Que sobren Y no que falten Este queso ¿Cuánto puestas A que nos va a durar Una semana no más ¿Tú crees? Tú eres buenísimo Por comer queso tuyo también Y María y todos Ahí no habla basura ¿Dónde no? No va Ahí En el proceso De Ah tú ya tienes Para los sabores Mira ya estoy aquí A toda nuestra gente Hermosisísima Haciendo este cultivito Que son tomates Tomates con pimienta Con cebolla Ajo Y clavo Y olor Y este Pues bueno Esto es para Molerlo ahorita Y guisarlo Para hacer La salsa Para hacer unos Tamales De rajas Y aquí ya tengo El arroz con leche Que María Que le pusimos Un piloncillo Para que quedara El La En la rosa Así medio Morenito Como yo Y seguimos En el proceso Ahorita van a ver Lo que nos va A deparar El destino Al terminar esto Para el año Y no vamos a empezar Con la panza más gorda Todavía de la que la tenemos ¿Tú crees? Ahora estamos haciendo Los tamales De Piña Les aventé Unas nueces Nueces Unas pasas Ay te pasas Con nueces Estos son para Él Dijo que todos Estos tamales Son nomás para él Entonces Vamos a Una cucharadita nomás Porque pues ustedes saben Son de dulce Son muy empalagosos Mucho dulce Les hace daño Chiquitos Los tamales Le damos así Ponemos así Estos van a estar bien rápido Yo tengo acá la vaporera Con el agua Así hirviendo Y este Creo que eche Demasiada agua fea No importa Seguimos Y aquí Una cucharadita Otra vez Así Y luego Le jala para acá Luego para acá Y luego Para acá Y listo Queda Tamales Estos podemos hacer Chiquitos Grandes Como uno quiera Que dan Lili Está teniendo la paciencia De contar los Los tamales ¿Cuánto van? 46 ¿47 va? No 50 48 59 ¿Cuántos fuertes? 60 61 62 63 64 65 65 65 67 64 69 70 70 70 70 Y el pilón 71 Ahí está 80 70 50 60 70 60 70 80 90 80 70 80 80 80 80 80 80 80 con tu ayuda por supuesto continuamos ahora seguimos con los tamales de rajas y esta salsa que hice yo le gusta ponerle un poquito a la masa para que se quede el buen sabor también en la masa como va a salir los tamales le mueves y le mueves y le mueves hace que bate de chocolate que se incorpore todo y se prueba la masa para saber un sabor que tiene, tiene un chingo de manteca le vas a decir como el de la señora quedo feísimo no, 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 esto todavía no se sabe termine pero no me gustó mucho probar este se destapa el pinche bote no, no se destapa aquí se destapa, no hay problema, nomás le quito el puñito cuando salió el sal y ya, listo trucos de cocineros voy a cortar el queso para hacer ya los los estos para hacerlo María quería estos los tamales de queso ay wey acá entonces le corto así te hubieras comprado uno más grande este queso no había más grande no había pensé que la persona se asustó no te va a alcanzar no me va a alcanzar no oiga uno de queño dijo el papiringo ay me va a ir esta es la más chulada tú para la comida no hay que ser unocodo oiga eres exagerada pues a lo mejor porque cuando niña no tenía comida ahora ahora traga mi hambre cabrón a ver si es cierto como marquito a ver traga oye traga no te logro así cabrón pues no te que no te conté que había estado yo internada por desnutrición por hambre ahí en el centro de salud de ciudad de Udall fija nomás que chula como están saliendo si te era bueno ese queso a ver déjalo dame un pedacito si está bueno un pedacito de queso ay 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 disculpen disculpen es que es nomás la sencilla pero tienes el dedo no no sale no sale estoy estuviendo aquí le salió una bolita aquí a ver como se llama un de esta cuando se te descarpela la piel y se te infla pues como ajá me salió una ampollita pues algo así ajá como una ampolla ajá y vieron como llora pero ahorita traga y traga como los puercos chillando y comiendo ok este le hace falta que lo moliera moliera en el queso que lo molieran si cuando lo van a hacer le faltó ajá es que cada queso es diferente no si pues este es como más industrial ajá me está saliendo un chingo de suero todavía si pues es que este es fresco ahí va tanto queso o ya están empezando los puestos o pues es que cuantos tamales crees que van a hacer no sé se supone que le vamos a echar pues una poquita más bueno con este ya tú crees que sea suficiente oye yo te me digo que es ay no que barbaridad y este ya le pongo otra vez la bolsita tíralo el suero ya se lo tiré no tiene un chingo todavía ay no pues ya se lo tiré de tu hombre dios si no después se hace todo rancio no pero tampoco no no cantan así entonces ahora lo que voy a hacer es sacar una bolsita de aquí y me pestaque eso y ahora se va para el refrigerador ya está está mal estamos aquí de sorpresa que nos cayeron los papirín y decir ajá ya te la ayuno oye papirín aquí están los aguachiles para que vayas andan mameringa mira hechos por estilo sinaloa yo les pegué un yegu y yo nomás estaba llorando porque le salió como una ampollilla acá y no lo deja comer y el patrón mira nomás estos estos son los los mentados tamales de queso pero al estilo mío ya saben exagerada yo pero exagerada tú crees poquillo pues aquí ya los de piña hasta están cocinando ya casi como andarán como andarán esos de piña como andarán muy bien mira mira servizarlos a ver se les suena buenísimo ahora aquí a petición del público papiringo las locuras de papiringo que quieren ahora un tamal bueno más boca pues si estás haciendo un tamal con queso y chiles porque uno de aguachiles a ver voy a echarle aquí no le eche el pepino porque el pepino si eso es Messi que no no cuadra ok a ver aquí ahí no ahí no ahí no para que vayan y digan mira nomás aquí los voy a poner aviéntate unos tres unos tres de estos a ver ay cabrón aquí lo voy a creo que esto ya lo voy a meter a cocinar a ver échale una vez ya se hambre ay cabrón está caliente está caliente no está caliente esa maña tiene la lumbre ay cabrón déjame me voy a cortar lo que me quede si te quemaste mucho no pues el vapor no más fue en serio o de verdad pues fue en serio de verdad también que te pasa ok a ver uno para cada uno uno para cada uno si claro a ver que queda de aguachile ok esta masa es así como la ven porque tiene hasta cilantro pues si mira si los camarones hasta no si ve que mira si los camarones a ver como que no no si mameringo o sea está también de duda no otro vámonos recio rengar dijérenle a ver ahí no usted pero ahí va yo tú que les haces todo ya no se lo está comiendo mira no se sabe a lo mejor estamos haciendo un invento revolucionario nadie no ha hecho tamales de aguachiles lo había escuchado usted qué pasó se inundaron se inundó se inundó con el con 12 piezas oye ya están los de queso ahora estamos poniéndolos aquí ahí se van 38 40 ahora es super cerraditos de estos y ahora ok ya quedaron aquí ahora listos en este momento vamos a ver si ya si ya está ay yo con la quemadera que traigo a ver aquí huele bien rico estos ya deben de estar no tenedor porque como todo está no yo ya están perfecto estos ya los vamos a apagar entonces estos buenísimos para poner la voz en la que hicimos acá y ahí así vamos a terminar todavía la noche nos falta más cocinada pero ya empezamos con el pie grande bueno aquí vamos a probar los ahora sí guaches como ven a ver les hice sus dos tamalitos a estos guaches que quieren su tamale aguachiles estilo del compa Eddie Sinaloa estilo Sinaloa vamos a ver cómo nos quedaron a ver mira nomás qué chulada a ver la verdad está bueno sí o no sí o no seguro a ver a ver si o no la verdad para serte sincero no sabe mal pero no se ve lo mejor no se ve todo bien pero no sabe mal está bueno sí está bueno sí de que nos lo van a piratear nos lo van a piratear aquí están los originales este sé yo imitadores que dice están buenos sí soy como atún si no les gusta si no les gusta el atún ya saben que no está bueno aquí dimos irán a ver ay 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 papá ya désela llame llame ok pues ya vieron o sea que están comiendo un saborcito acidito está bueno cómo andas ya te lo aventaste ya ya nomás esto y aquí que sigue unas tripas que sigue que estoy haciendo mira se queda aquí te la estoy poniendo a cocer un poquito estas tripas para hacer tantos de tripas pero ya que sigue ya va a ser la a ver ven ven vente 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 te voy a guiar al lugar correcto vente vente te voy al lugar vente vente este es el camino correcto el camino a la felicidad ven síguelo ahora sí vamos a ver aquí están las botellas ya las hidras maris saquen las botellitas a ver ay esto pues que no tiene alcohol faltita y para todos los chiquillos que brinden por todos aquí lo vamos a poner esta ok ahora me voy al camino de la felicidad para agarrarme una monedita chiquita hay de lado también esta no se dice salud se dice salud porque está chiquita no le sacamos la marca no es cierto porque no nos han patrocinado no no porque tal vez no se está oscura me quedo allí para darnos bueno pues ya ya están las uvas ya 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 que vas a comer no no miren esto se me está poniendo horridísimo mira se me está inflando es que si me quemé muy feo qué va a hacer mi mamá ay hijo de la chile ingrina ay tengo la sesión de fotos pasado mañana yo lo sé pues Mariana viene con por favor pues ya está empezando yo mientras me como esto ya está empezando Eddy a acomodar las copas y las uvas espérate a veces después del brindis ahorita que chile si ya ya empieza a servirlos porque ya ya faltan como 15 minutos yo no voy a empezar a tomar ok aquí estamos yo esperando con tristeza miren nomás el nuevo año la María está muy pensativa casi yo tengo hambre yo tengo desde las 6 esperando la cena y entonces nos quiere dar y que está pasando el año que no sé qué tú en lugar de traer una foto me traes ahí un pinche acordeonista soy yo pero en moniatura en moniatura en moniatura en moniatura me acuerdo que recordando que pasado 20 23 que este año este año me acuerdo que que me quemé por andar cocinando mira me acuerdo que fuimos a fuimos a a donde fuimos no se acuerda de que te acuerdas de este año tú Titi ¿qué? ¿qué te acuerdas de este año? ¿qué te acuerdas de este año? ¿cuántos minutos es? ¿qué te acuerdas? rápido creo que una cosa que ha pasado bien este año es el año feliz año feliz año feliz año no 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 salud salud la suba la suba la suba ¿cómo que pasó? la suba feliz año feliz año feliz año feliz año feliz año mi año nuestro año ¿qué hora? las uvas se come y se traga ok ya me comí la primera no me me ¿Puedes comer los grifos? Se me cae el grifo Te la puso para comenzar el año Por el uniforme Yo creo que eso es lo que decían ¡Ey! ¡Saquen las maletas! ¡Sámonos a viajar! ¡No mames! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya me voy Este año esperenme por todas las ciudades De México y Estados Unidos Y... ¡Hasta la vista! ¿Tienes que salir hasta la calle? Tienes que salir hasta la calle Hasta la calle ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo a todos vecinos! Todos son gavachos No nos entienden ¡Andale pues ahí nos vemos otro día! ¡Acá te esperamos! ¡Feliz año nuevo! ¿Te arrepentiste muy luego? ¡No! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo compadre! Ya llegué con mi maleta y de esto Salí corriendo allá en la calle Porque usted sabe ¡Feliz año nuevo compadre! ¡Ya llegué conmigo! ¡No salió en el video! Y ahí se terminaron bailando Estos guaches ¡Feliz año nuevo compadre! 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 ¡Feliz año compadre! ¡Feliz año compadre! ¡Feliz año compadre! ¡Feliz año compadre! ¡Suscríbete al canal! No, no, no.